Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El empresario lunes asesinado en Puerto Vallarta tenía domicilios en la comunidad de Santa Rosa de Lima en Villagrán. Así lo confirmó el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, quien también señaló que de los guanajuatenses levantados el pasado 18 de julio, solo quedan tres privados de su libertad y los demás ya fueron liberados. De esta forma, el fiscal de Jalisco señaló que se trató de un ataque dirigido únicamente hacia algunos de los guanajuatenses que vacacionaban en Puerto Vallarta. Gerardo Octavio Solís señaló que gracias al trabajo coordinado con la Fiscalía de Guanajuato, lograron identificar que el empresario Joaquín Miguel, quien fue asesinado en la colonia Fluvial Vallarta, era de origen leonés, pero tanto él como algunos de sus familiares tenían domicilios en esta comunidad en Santa Rosa de Lima, lugar desde donde opera el cártel que recibe el mismo nombre. El estado de Guanajuato nuevamente incrementó su pico de contagios diarios al registrar este martes 617 nuevos pacientes que dieron positivo a COVID-19. La entidad acumula 20.888 personas que dieron positivo a coronavirus, de estos suman 11.538 pacientes ya recuperados. Dentro de los casos confirmados el día de hoy, León tiene 259 nuevos positivos, seguido de Irapuato con 82 y Celaya, que registró 63 nuevos pacientes. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, las personas hospitalizadas actualmente son 743, 598 están reportadas como graves, 52 como estables y 93 en estado crítico. Por primera vez en muchos años, la celebración de la fiesta de San Ignacio de Loyola, mejor conocida como Día de la Cueva, fue suspendida para evitar contagios de COVID-19 en la capital. La fiesta es una de las más emblemáticas para los capitalinos y se celebraba cada 31 de julio. Ese día, los cuevanenses suben hasta el Cerro de la Bufa a escuchar la misa que se oficia en honor al Santo Patrono. Pero este 2021, las familias no podrán realizar el tradicional paseo ni disfrutar de las actividades al aire libre por el riesgo de contagio. En un comunicado de prensa, el gobierno municipal informó que atendiendo las medidas sanitarias del semáforo estatal de reactivación, se determinó suspender la verbena popular que este año se realizaría este viernes. Se informó que la decisión se tomó luego de la reunión que sostuvo el alcalde Alejandro Navarro con integrantes de su gabinete. Además de la suspensión de la verbena, también se anunció el cierre de las vialidades que llevan al Cerro de la Bufa y la cancelación de permisos de venta en la zona del Cerro del Hormiguero. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias!